A partir de ahora empezamos a mirar algunas pequeñas lucecitas que se empiezan a abrir para nuestro sector, que es un sector que está bastante castigado o ha estado bastante castigado durante todo este tiempo. Y empezaron a aparecer programas de turismo que realmente empiezan a ser una interesante opción para los turistas futuros. ¿Por qué? Porque ya empezaron a haber programas interesantes de paquetes con aéreo para el Caribe 2021, porque hay opciones de vuelos que se pueden comprar con la posibilidad de remitirlos si no se pudiera hacer el viaje durante dos o tres oportunidades sin costo. Porque a nivel nacional empezaron a aparecer los primeros programas apuntando a que tal vez tengamos la alternativa en octubre y noviembre de empezar a hacer algo de turismo. Nuestra situación va de la mano de todo lo que se vaya habilitando, es un escalón más de lo que se vaya habilitando a nivel de los pasajes aéreos, a nivel de las líneas regulares. Yo creo que cuando las líneas regulares se pongan en marcha y cuando llegue el mes de agosto, septiembre, que empiece el calor y con una situación más controlada del coronavirus, seguramente que vamos a estar muy pronto las agencias para empezar la cadena nuevamente y abrir las puertas y empezar a atender en vistas a vender los últimos meses de calor que tengamos, octubre, noviembre, diciembre, y sobre todo para apuntarle a un verano. Yo creo que cuando se habilite el turismo se va a abrir igual que una línea regular, igual que un avión, la gente va a viajar una al lado de la otra y va a permitir, o sea, van a haber condiciones que se van a tener que cumplir antes de poder abordar un micro, pero las condiciones no creo porque no van a ser, si no, no van a ser rentables, o sea, no va a ser rentable para un avión viajar con la mitad de pasajeros, ni para un micro, ni para un turismo. Sí, creo que por eso está muy bien enfocado el tema de la lucha de nuestro país en contrarrestar el coronavirus para que justamente nos permita esta libertad de ir pasando fases que nos permitan estar cada vez más cerca y, bueno, ojalá podamos volver a una situación medianamente normal. Nosotros creo que tenemos como país un detalle bastante importante. Somos, si bien la situación económica no acompaña, somos un país medio ejemplo y estamos y vamos hacia el verano con la menor cantidad de coronavirus que otros países y eso creo que va a ser un detalle muy importante para que se pueda restablecer la totalidad de las actividades cuando lleguen los meses de calor.